de la ciudad de Olaya Herrera. Municipio ubicado a media hora del Charco, localidad que se comunica con el resto del país por vía aérea. Las casas están totalmente destruidas, aquí eran las de la interna, no quedó nada sino los pedazos de lámina de zinc sobre el carbón del material de madera en lo que están construidas las casas. Al menos 2.000 damnificados en su mayoría menores de edad, deja esta conflagración registrada en los barrios Viento Libre y La Playita, zona comercial de este municipio narillense, que hoy enfrenta una tragedia humanitaria de graves magnitudes. Realmente necesitan lo que es colchonetas, lo que es frasadas, lo que es alimentos, de pronto algo de medicamentos. Indican las autoridades que afortunadamente el incendio no dejó víctimas fatales, solamente cuatro personas resultaron heridas levemente. La carta dental confirmó que sí eran del líder de derechos humanos Fernando Cruz los restos encontrados la semana pasada en una fosa común de la SAUCE en Buenos Aires, Cauca. La Comisión Nacional de Reparación le entregó el cuerpo a su esposa, quien estuvo buscándolo durante siete años. Oscar López. Hoy la familia del abogado Fernando Cruz Peña no encuentra una explicación al plagio de quien es reconocido como un penalista de prestigio, defensor de los derechos humanos. Así registró hace siete años en Noticiero 90 Minutos la desaparición de este abogado. Hoy después de siete años de búsqueda por todo el país de su esposo y tras confirmarse su hallazgo en una fosa común en Buenos Aires, Cauca, producto de una confesión del jefe paramilitar alias HAH, Liliana Mera Badía recibirá esta tarde sus restos mortales y procederá con sus exequias. La esperanza siempre la guardábamos hasta último momento. Desafortunadamente confirmaron su desaparición y su muerte. Para ella perdonar y olvidar será una tarea bastante difícil. El perdón lo dará otra persona. Difícilmente podemos perdonar la ausencia de un padre para sus hijos. Por el momento sólo confía en que se adelante una investigación formal sobre lo ocurrido y de igual manera que se esclarezca por qué había participación o no de miembros de la policía. Es pedir de que esto llegue a las otras instancias, no solamente se quede en la instrucción, sino que se adelante un juicio realmente con todas las garantías, no solamente y se priorice a las víctimas y no a los victimarios. Fernando Cruz es la primera víctima de la violencia paramilitar que entrega la Comisión Nacional de Reparación a sus familiares en el Valle del Cauca. El canal de aguas lluvias al oriente de Cali se desbordó afectando la planta de bombeo del Paso del Comercio que está trabajando a media marcha. Leonardo Quintero, buenas tardes. Una emergencia como la de hoy no se registraba desde hacía 10 años aquí en la planta de bombeo del Paso del Comercio. La última no fue tan grave como esta. Desde esta mañana la planta ha bombeado el agua del colector oriental de aguas lluvias a media marcha. Al menos 150 toneladas de basuras y escombros han llegado hasta aquí obligando a parar dos bombas. Por eso la inundación registrada en estas instalaciones. Una combinación de tres factores. Río Cauca con unos niveles prolongados bastante altos que no permiten evacuar por gravedad el canal. Una lluvia bastante intensa ayer y bastante larga. Y la presencia de basuras en los canales como ustedes pueden ver. Aquí han llegado hasta colchones y el día anterior la maquinaria sacó 60 toneladas de desperdicios. Según los registros de EMCALI de los 400 metros cúbicos de agua por segundo que aquí llegan en un 60% son desperdicios. La petición es muy sencilla. Vecino de los canales, vecino de Cali, por favor no bote basuras a la calle. A los sumideros los obstruyen, a los suifones los obstruyen, a los canales los obstruyen. Y no solo no los boten, sino no dejen que otros los boten. Debido a esta situación, cinco barrios de Cali sufrieron las consecuencias inundándose. Precisamente esta situación tiene afectado los barrios Petecuy, Gaitán y Calimío. El agua que debería irse al canal oriental se está devolviendo por los sumideros y ha generado inundaciones. Al no poderse evacuar las aguas de este canal de aguas lluvias, el oriental, éstas se devuelven por los sumideros, originando la inundación que desde las 7 y 30 de la mañana afecta a cinco barrios del nororiente de la capital Vallecaucano. Al menos siete manzanas de aquí del barrio Petecuy 2 son las afectadas por la emergencia de la planta de bombeo del Paso del Comercio. Denuncian líderes comunitarios que se hubiese podido evitar la situación. Tenemos una falla más que todo con la Petar, que ellos nos prometieron a nosotros de que estas aguas que corren acá, estas aguas las bombeaban ellos y no, a todo el contrario, todas esas aguas que vienen de la ciudad de Cali pasan para acá, para lo que sea, a desembocar acá al río Cauca. Me tocó que llevarme a mis hijos de aquí, más especialmente a mi hija que está en embarazo y lo afecta mucho. Y se me dañó la nevera y la estufa que no tenemos más, no sabemos qué hacer ahora. Los moradores de esta zona ribereña al Cauca esperan que amainen las lluvias para que baje el nivel del río y se puedan evacuar las aguas del canal, que hoy afectan sus viviendas. Y en otras noticias, el gobernador del Cauca, Juan José Chaux Mosquera, fue nombrado como nuevo embajador de Colombia ante los Países Bajos. El actual mandatario de los caucanos confirmó que el presidente Uribe le ofreció la embajada del día de ayer y que viajara a Holanda una vez entregue la gobernación al nuevo mandatario. Chaux Mosquera es abogado y fue congresista. Su designación se hizo después de que el exministro Carlos Medellín no aceptara la misma embajada.